Todo comienza con Gamir, un escultor que ha tenido mucho éxito debido a sus obras de embarazadas. Se encuentra con un comprador, quien está desilusionado por no haber comprado una estatua que había llamado su atención. Pero aparece Talida, la prometida del escultor, para convencerlo del talento que tiene y, finalmente, decide comprar otra de las obras. Los amigos de Gamir, Dan Dung y Ryo celebran el éxito de este, aunque Ryo se muestra celoso de todo el éxito que ha alcanzado. A pesar de las alabanzas y del apoyo de su prometida, este no parece estar muy satisfecho y va al baño. En el camino, escucha a algunos criticar su arte y decide salir a fumar. Fuera, Talida lo encuentra y habla con él, animándolo a no preocuparse ya que le están dando un buen uso a sus bebés. Rápidamente vemos un video de un niño siendo lanzado contra una mesa. En casa, Talida y la madre de Gamir hablan respecto a sus problemas para tener bebés. Cuando llega la escultora a la cocina y la saluda, su madre le menciona que pronto abrirán una clínica para tratar la disfunción eréctil. Y le indica a su hijo que no debe molestarse porque ellas hablan al respecto. Mientras comen, tocan el timbre de la casa y Gamir va a recibir la visita. Al abrir la puerta, se da cuenta de que no hay nadie, excepto un mensaje en el piso que dice, ayúdame. Después de la escena, Gamir juega a tenis con Ryo y pierde. El amigo se frustra porque siempre gana y Gamir aclara que él no juega para ganar, aunque tampoco explica mucho más al respecto. Se marcha para encontrarse con Talida y juntos van a una clínica. Dentro, nos enteramos que han ido a una clínica de abortos. Mientras espera, Gamir tiene una conversación con un hombre, quien le indica que siempre es difícil a la primera vez. Cuando nuestro escultor pregunta por su esposa, este confiesa que murió en el séptimo aborto, pero que todavía puede escucharla y verla por los pasillos de la clínica. Finalmente, sale Talida y juntos se van, pero el hombre toma a Gamir y le advierte que ella no desea tener un hijo con él, así que debe verla únicamente como su enemiga. Al llegar a casa, en el taller de trabajo, sienta a su esposa en el sofá y este se dirige al baño. Después de lavarse, sale y encuentra a su esposa observando una de sus esculturas. Ella pregunta si cree poder hacer que Aryasa, su hija, quepa adentro. Gamir se asusta, pero Talida asegura que todo está bien e insiste al respecto. Después de tanta negativa, el hombre explota y le grita que pare, a lo que Talida toma un cincel y trata de abrir la escultura, cortándose el dedo en el proceso. Gamir corre al baño para vomitar por la presión, pero accede a complacer a su esposa. Vemos cómo abre la escultura y guarda el feto allí. Un hombre visita la casa de ambos y observa embelezado la escultura, pero Gamir indica que no está a la venta. Talida entonces habla y asegura que podrá construir más. Estando solos, el escultor le reclama por obligarle a construir más obras como esas, ya que está cansado y asqueado por lo que está haciendo. A pesar de ello, sigue trabajando en las esculturas, buscando más fetos abortados en la clínica. Gracias a esto, sigue creciendo en fama y éxito. Vemos que se casa con Talida, pero su matrimonio no le trae felicidad al hombre. En la casa, este toma un baño, tratando de quitarse la idea de suciedad que tiene sobre sí mismo. Cuando escucha que tocan el timpe, al ir a inspeccionar, no hay nadie y justo en ese momento llaman al teléfono. Cuando contesta, no oye a nadie en línea. Antes de colgar, escucha cómo un niño le pide ayuda. Aturdido, va a acostarse y al rato llega Talida. Este aclara que no volverá a hacer esculturas de embarazadas. Esta le indica que no hay problema, pero con mucha decepción en su rostro, alterándolo y comienza a discutir. Talida entonces le indica que él y cada centímetro de su cuerpo es débil, haciendo que Gamir explote y la tome a la fuerza para abusarla. Sin embargo, él para y ella se levanta, asustada, resbalándose y golpeando su cabeza con la mesa de dormir. Gamir la toma y pide disculpas, a lo que ella también se disculpa por cómo se ha comportado y que no lo obligará a nada más. Vemos un extracto de un video con un niño atado. Y luego vemos a Gamir hablar con Jimmy, su manager, quien le indica que tendrá otra exposición en dos meses. El escultor entonces aprovecha para notificarle que no volverá a hacer esculturas de embarazadas. Y Jimmy confiesa algo. La primera escultura que él vendió fue comprada por el propio manager. Accidentalmente se le cayó y encontró el feto dentro. Por lo que si decide dejar de hacer lo que tanto éxito le ha traído, él confesará lo que consiguió. Gamir entonces decide seguir trabajando. Y en medio de uno de sus procesos, encuentra una puerta que jamás había notado detrás de un armario. Al intentar abrirla, Talida aparece para advertirle que haga lo que haga, jamás abra esa puerta. Ya que hay cosas que es mejor no descubrir. Gamir se reúne con Dandung en un café. Y le expone lo que sucedió, pero este lo toma a la ligera. Declarando que todos tenemos secretos. Recibe una galleta de la fortuna que le indica mirar a la derecha. Y observa el mismo escrito de ayuda. Se lo menciona a su amigo, pero este le dice que no todo mensaje que encuentre va dirigido a él. Luego van a jugar tenis. Y allí encuentra un papel con el mismo mensaje. Es entonces cuando ve a un niño y lo persigue para averiguar la verdad. Pasando por un edificio abandonado. Y terminando en un mercado, donde pierde la vista del niño. A su vez, una anciana lo toma y le pregunta por qué nunca cierra esa puerta. Vemos otro video, donde un niño es golpeado por no comerse la comida. Y volvemos con Gamir, quien volvió al café para inspeccionar el letrero de ayuda. Allí nota que está escrito también Erosace. Y eso lo lleva a un edificio extraño. Entra para averiguar qué es ese lugar, pero es sacado por preguntar al respecto. Trata de interrogar a varios que salen del lugar. Pero es amenazado con un arma por alguien que le indica no averiguar más al respecto. Decide seguir observando y nota que Dandun entra al lugar. Espera a que salga y cuando lo hace, lo intercepta para preguntarle respecto al sitio. Este le indica que es un lugar donde los débiles como él no tienen cabida. Pero después de recibir un fuerte golpe de Gamir, se convence de mostrarle. Allí se reúne con la directora para ser parte del grupo, con la única condición de no hacer preguntas. Después de firmar un contrato, lo llevan a una habitación donde hay un televisor y una lista con nombres. Después de elegir, pone uno de los canales y observa varias grabaciones de gente siendo torturada, golpeada y abusada. Se asusta y se levanta, pero antes de irse escucha la voz de un niño. La misma que escuchó en el teléfono, pidiendo ayuda. Se devuelve para ver más y observa cómo el niño es maldentado. Y busca a la directora para obtener más información, pero se entera de que ella se fue. Afuera, se encuentra con Dandun y asegura que el niño le pedía ayuda a él. Cosa que el amigo desmiente. Decide ir a Jerosace de nuevo y da con el canal del niño de nuevo. Esta vez, la madre lo culpita por haber mojado la cama. Y el padre aparece para destruir la cama con un hacha, mientras el niño ya se ha agazapado a un lado. En casa, Dalida encuentra a un Gamir consternado. Y cuando intenta hablar con él, éste explota y sale, asegurando que el niño debe vivir cerca. Es entonces cuando llega su amigo y le informa que el niño murió a manos de su madre. Cosa que lo hace caer de la tristeza. En otra presentación de Gamir, todos celebran el éxito de éste, pero él no puede sacarse el niño de la cabeza sintiendo que le falló. Decide volver a Jerosace y convence a la secretaria de pasar rápidamente. Es entonces cuando ve otro video del niño, quien está completamente golpeado. Y Gamir observa como éste toma un pichu y mata a sus padres, para luego suicidarse. Gamir cae al piso, llorando, cuando observa en la lista de canales el nombre de su esposa. Al colocarlo en la televisión, ve que ella ha estado acostándose con muchos hombres, y ha convencido a sus amigos y su manager, para que siga haciendo lo que ha hecho con las esculturas. Enfurecido, los llama a todos, y finge alegría para invitarlos a celebrar una cena navideña. El día de la cena, Gamir parece estar feliz con sus dos amigos, su madre, su esposa y su manager. Cuando va a buscar al vino, coloca un veneno y le sirve una copa a cada uno. Todos toman y caen bajo el efecto del veneno, sufriendo una parálisis. Gamir explica que se hartó de ser un títere, y que esta vez, él decidirá sobre su vida. Mató cada uno de los integrantes de la mesa, cortándoles la garganta y ahogando a su madre en la gelatina. Saca un remover y le indica a su esposa que jugarán a la ruleta rusa, solo con ella. Le da tres oportunidades. En las primeras dos, no dispara, y antes de intentar la tercera, ella le indica que si muere, no podrá ver lo que hay en la puerta. Este no le toma importancia, y usa el tercer intento, matándola. Después de todo esto, decide ir a ver qué hay en la puerta. Al abrirla, encuentra la casa del niño que ha observado, y va a buscar los cuerpos. Al encontrarlos, voltea el de la madre, y observa que es su propia madre. Vemos a un Gamir pequeño gritar, y es cuando damos con la verdad. El artista estuvo todo el tiempo viviendo en un manicomio, donde no ha podido hablar, ya que él fue quien mató a sus padres a los ocho años, quedando trastornado. Si disfrutaste del resumen, por favor no olvides mostraros tu apoyo dejándonos tu like. Será de gran ayuda. Si te interesa nuestro contenido, también puedes suscribirte y activar las notificaciones, para estar al tanto de futuros videos. O incluso puedes chequear nuestra playlist, para ver anteriores resúmenes, si te quedaste con ganas de más. Ahora sí, sin más que añadir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!